De muy poquito salió su último disco, se llama Damaleona. Tomas con Karen Medina y que se sienta a la queridísima Pártica Nora. Este día es muy especial porque, como les decía, es la primera vez que tocó Damaleona. De los llenos de los ojos, de los llenos de todo lo que está pasando, es simplemente déjense llevar por el viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!